Este jueves, la Fiscalía israelí ha acusado al primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, de fraude, cohecho y abuso de confianza en tres casos de corrupción. Netanyahu ha asegurado que seguirá dirigiendo Israel y calificó de intento de golpe de Estado contra él la decisión del fiscal general del Estado, Abihai Mandelblit. Sin embargo, el bloqueo político y la amenaza de elecciones hacen tambalear la permanencia de Netanyahu, quien ha llegado a ser el político más longevo en el cargo. El fiscal afirmó que tomó la decisión basado solo en consideraciones legales, dijo, y fundamentadas evidencias. El primer ministro en funciones reaccionó cuestionando el sistema legal y pidió formar un comité externo de asesoramiento para investigar a los fiscales que autorizan las investigaciones. Mientras Netanyahu se dirigía a los israelíes en un discurso televisado, decenas de simpatizantes que pedían su permanencia y de detractores que le exigían dimitir, se reunieron a las puertas de su residencia. Esta fue una jornada sin precedentes en Israel, cuando por primera vez en su historia y tras el fracaso de Netanyahu y el centrista Benny Gantz para formar gobierno, el presidente israelí tuvo que entregar el mandato al parlamento, que ahora tiene un último intento para evitar unas terceras elecciones en menos de un año. Asimismo, la acusación de Netanyahu se sumó también a la historia al ser el primer jefe de ejecutivo en ser acusado judicialmente mientras sostenta el cargo.